Cristina, ¿cómo te vas? Siempre bien vestida, siempre impecable. Elegante, impecable. Chicos, qué joven la chica que tengo acá al lado. ¡Ah! Es mi sobrina, no te la pregunto. Imagínate, yo vengo acá y ya no tengo que ir al psicoanalista. No, todo loco. No necesitas abuelo. Sube la autoestima, tú, 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 ¿entendés? Solo me ahorro en psicoanalista. Pero estás vestida media, ¿no? Media que no la cague. Adolescente, no, adolescente. No la cague, no la cague. Adolescente. Medio rock. Sí, media rock, media rock. Exacto. Vos decís, estás diciendo, lleviste acorde a su edad, no estás diciendo eso, ¿no? No, no, no. Tu elogio, tu elogio no sería tal. Veníamos bien, veníamos bien. No, no, porque la ropa, eso ya pasó, eso ya quedó atrás. La edad es la que uno quiere llevar. Muy bien. Lo voy a describir perfecto. Es recital, previa de rock. Pop en platea. En platea. Y rock, concretamente. Por platea. No, porque es platea esto. Ari. Es calzado, es platea. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Qué dice? Cualquier cosa. No, platea abajo, platea. Baja. ¿Sos de ir a recitales? Algunos me gustan. Último recital que fuiste. Te vas a reír, los Red Hot. Viste, viste que te dije. Hay una Cristina. Esa de metal pesado. Fuimos con Luis a ver los Red Hot. Nalo Vega, Petri, viendo Red Hot. Re, fuimos a ver los Red Hot. ¿Posta? Yes. Mirá. No, no, me gusta la música en general, sí, en River. Mirá. Después, antes, creo que lo que vi fue, pero fue, ah, Luis Miguel, ese fue el último. Luis Miguel en el Movistar Arena. Ese fue el último, sí, ahí fuimos con Dali y con una hermana, con Dalía. Y lo trajo Marcelo, por supuesto. Sí, que la verdad, cómo la rompió toda. Es una bestia, Luis Miguel, una bestia. A veces está de mal humor, y viste, pero últimamente mejoró mucho. Pero qué historia nacida para ser serie y película. Igual te digo algo del Movistar Arena, y no es porque, para mí hoy es el mejor lugar para ver recitales de la Argentina. Mejor que River, mejor que Vélez, mejor que... La acústica, ¿no? Yo no fui, no fui. No sé, está hecho de una manera... Cuéntenme. No parece argentina. Se ve bien, es más chiquito, tal vez. Me encanta, sí, me encanta. Se escucha bien. Es un Luna Park moderno. Exactamente. Con todo. El Luna Park quedó un poquito... No, no, lo parece que adelantó el bebé con Tempomi. Pero es verdad eso. Sí, lo van a parar, no, para, no, definitivamente, para reforma. Reforma. Bueno, es que ahí es un lugar hermoso y la ciudad podrían hacer algo mucho más moderno, no un Movistar nuevo, una arena nueva. Lugar para reforma es un tiempo largo, ¿no? Sí. La verdad que me parece que cambia la experiencia del recital. Yo ahí vi varios. Bueno, ahí, en el Arena, también lo vi a Serrat. Sí, yo también creo que fui. Que ahora, sí. Yo vi a Calamaro. Ah, mira, me encanta Calamaro. Habría que traerle un pase a Calamaro. Estamos en eso. Ah. Pero me está... El representante es mala onda. Él es buena onda. Y así con esto te va a dar la nota. Bueno, la verdad, el representante es medio que me limpió. Me dice, estamos viendo... No, no, pero ahora... Andrés... Está apelando a la teoría de las ventanas rotas. No, 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 yo cuento la verdad. Andrés es divino, estuve hablando, como que aquí, y el representante dice... El policía malo. Sí, sí. Pero viste que juegan ese rol a veces. Sí, el representante siempre... Que juegan el rol de... Sí, sí, está bien. ¿Hay que puentear a los representantes? No, nunca. Bueno, un poco lo hice, pero... Mirá, hay que saber cuándo puentear. Es como los prensos de los políticos. Escuchá, escuchá la estrategia de Cristina. Hay que saber cuándo puentear. Hay que saber cuándo puentear. A ver cómo es. Claro. Porque vos tenés que... Porque la relación con el representante te sostiene en el tiempo la relación con el artista. Claro. Porque el artista siempre es... Hay bien, es más oscilante. Porque es un artista. Obvio. Ustedes viven en Narnia. Claro. No, no sé si en Narnia, pero tienen como... Son más volados. Tienen como el ego más variable. No me gustó. Volátil. Volátil. Entonces el representante te va a esperar cuando el ego baje, cuando las acciones bajen. Para vos te va a esperar el viste que tenías que venir conmigo. Es como el jefe de prensa. Te va a estar esperando, claro. El jefe de prensa. Ah, qué raza complicada. El jefe de prensa. Pero muchas veces... Hay divinos y hay algunos que son... Muchas veces un Maradona, un Freddie Mercury. Digo, no le lleguen y sigan los mensajes. No, bueno. No se los transmite. ¿Vos viste la película de Freddie Mercury? Exactamente. La de él. Sí, sí. Está buenísima, porque ahí cuenta cómo un grupito lo tenía aislado. Sí, pero principalmente un asistente que no le dice lo del gran festival. Claro. Que se entera cómo... Y a Maradona le pasaba lo mismo. Los campeones del 86. Sí. Morla, Morla. Claro que no... Morla lo aisló. Perdón, si es amigo de alguien. Pero Morla lo fue aislándolo y viste, no le llegaba nada a Maradona. Bueno, ahora encima es mucho más fácil porque WhatsApp, imagínate en aquel momento tenía que llamar, ahora te recibís 258 mil mensajes. No, pero no manejan el teléfono ni siquiera. ¿Ni siquiera? Muchos no. No, no, no. Epa. Muchos no. ¿Los representantes tampoco? No, no manejan. No, los representantes sí. Por eso. También, entre ellas. La figura, digo. Sí, lo que pasa, hay dos rubros que son más complicados que la política incluso, que son el deporte y los artistas. Me refiero a las grandes estrellas, ¿no? Porque ahí la nota depende de la amistad y a veces de la obsecuencia. Sí, totalmente. Entonces eso no está bueno porque terminás teniendo que ceder a hacer las preguntas que hay que hacer. ¿El político te entiende que vos le tenés que preguntar todo? Algunos, algunos. Algunos solo le anotan a los amigos también. Bueno, pero entendiendo que vos le vas a preguntar de todo por ahí. Ponele que le caes bien, pero... Algunos, mirá, qué sé yo, hay algunos políticos que hablaban un montón y ahora hablan solo con un canal o con alguno porque se sienten más cuidados. En el fútbol antes era usual, por lo menos acá en la Argentina, y también cuando íbamos de viaje, poder charlar con el protagonista, incluso hasta en el playón. Escuchame, vamos con nombre de apellido, lo más divertido. Riquelme. Riquelme habla solamente con 5 o 6. Riquelme habla con el pollo viñolo en 10 pies. Yo decía los nombres de los... Digamos, es el canal de comunicación. Y ahora los clubes lo que tienen, que también no había antes, son sus propios canales oficiales. Entonces, por ejemplo, Boca tiene el canal de Boca Oficial y ahí te lleva a los jugadores. Incluso tiene una revista en River también. ¿Y qué tenés garantizado? Que nadie te pregunta nada fuera del lugar. No, 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 es una nota. Y también están los youtubers, ¿no? Ellos se sienten más cómodos, los futbolistas de elite, hablando con los youtubers, porque los youtubers no le van a preguntar. Es que es más, es que también la media tradicional ha perdido la relevancia y la influencia que tenía, porque compite con otras plataformas que hoy se llevan casi la mitad de la audiencia. Ayer lo explicaba Fantino, no sé si vieron, hay un video perfecto que explicaba esto, que decía, el periodismo tradicional, el mainstream, perdió el monopolio de la palabra, de la verdad, te aparecieron los, viste, los influencers. Pero lo que decía justamente, recién Dani decía, Messi aceptó hacer una entrevista con Miguel Granado, que le venía más cómodo que hacerlo con un periodista que a lo mejor lo hubiera... Bueno, y en esa competencia, vos lo que pienso yo, ¿no? Lo que tenés que analizar es, ¿cuál es la diferencial que vos podés hacer? Está la posibilidad de las notas diferenciales que podés hacer por astucia, y también está lo que no, porque la información se va a repetir en todos lados, pero la mirada de la realidad, que por ejemplo, yo creo que la gente que elige a Johnny, lo elige por su mirada a la realidad. Sí, sí, la información está. Entonces, lo que la gente elige es el recorte que vos haces, el lente con el que mirás. Entonces yo creo que uno, hoy, en la media tradicional, lo que puede ofrecer es lo que se llama el periodismo de autor. Es decir, el ofrecer una mirada, el elegir una perspectiva de la realidad para iluminarla y para sacar una conclusión. Sí, sí, totalmente. Y que la gente te valora eso. Y otra cosa, que esto es mi forma de ver en esta Argentina, si yo durante los últimos 20 años, que fueron prácticamente de dominio del kirchnerismo en la cultura o en el sistema político, dije, hay que ir a un capitalismo de libre mercado, hay que abrir la economía, hay que ir contra la corrupción, y gana un presidente que justamente quiere ir con el libre mercado. Yo como periodista, automáticamente, como un robot, ¿tengo que convertirme en socialista para ser buena periodista? No. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Lo tengo que criticar en función de los mismos valores que defendí toda mi vida. Muy interesante. Y si cumple con lo que dijo. Y, en todo caso, a ver, ¿qué no me gusta? Bueno, no me gusta lo del hijo, para no te pelés tanto. No me gustan las formas. Pero, a ver, lo que yo veo, los periodistas que son, cuando cambia el gobierno, cambian, dicen exactamente lo contrario a lo que decían el año pasado, porque tenés que ser crítico, en realidad es como una mirada boba, ¿entendés? Porque vos tenés que criticar de acuerdo a dónde te parás. Es la comodidad de siempre. Es ampararte en la comodidad de ser siempre crítico. ¿Sabés qué es? Es sobreactuación para mí. O audite los números de la universidad. Sí, pero flaco, ¿por qué no lo dijiste hace 20 años que lo vengan auditando? Claro. Ahora, ¿te acordaste? Hay algo peor, Damián, hay algo peor. ¿Les importa tanto la universidad que no se calentaron para que los pibes de la provincia de Buenos Aires terminen el secundario? Las próximas generaciones, va a estar la universidad gratis. ¿Y quién va a entrar a la universidad? Va a estar vacía la universidad. Si no terminan el secundario en tiempo y forma más que el 13%. La universidad es mentira que es libre. Porque la educación primaria y secundaria le pone un techo a los que tengan acceso de libertad por su formación a llegar a la universidad. Que Varadel esté en la marcha de la universidad es también caso que la universidad no sea libre. Porque mucha gente no puede acceder. Y es mentira que es gratuita. No es gratuita. Tampoco es gratuita. Hay un sector pobre de la población que paga con el IVA la universidad para una clase media que tal vez la puede pagar. Totalmente. Que es lo que decía Wallman el otro día. Que decía, bueno, no debatamos solo temas extranjeros. Abramos un poquito más, juguemos un poquito más y digamos, che, tal vez hay gente que la puede pagar y no la paga. ¿Por qué no hablamos de eso también? A ver, ayer el kirchnerismo que quebró y desfinanció el sistema previsional. Que el año pasado más alicuó las jubilaciones. Viene a buscar subir las jubilaciones. Yo sé que es tristísimo y súper doloroso que no se le puede pagar a los jubilados lo que se les tiene que pagar. Y la realidad es que la mitad de la plata que es necesaria para el sistema previsional la tiene que poner el Estado porque está totalmente quebrado el sistema. Exacto, es así. Solo no es hipócrita. Mi viejo que es jubilado lo entiende. Un montón de gente lo entiende con dolor y quejándose de que los senadores se hayan aumentado a siete palos doscientos. Pero la realidad es que los que vienen a defenderlo no dicen lo que hicieron antes. Pero discúlpame, son seis millones de jubilados con régimen. Son siete. Siete millones. ¿Cuántos entraron por moratoria? El 54%. El 54%. Tres o cuatro millones. Cuatro millones. Ponerle tres millones y medio. La mitad, la mitad. ¿Y eso quién lo hizo? Magoya. Bueno, entonces son unos hipócritas. Los mismos que ahora piden más jubilaciones son los que metieron por la ventana. ¿Y cuántos aportantes formales hay hoy también? Los tipos que no quieren cambiar las leyes laborales. ¿Se multiplicaron por tres? ¿Por cuántos los discapacitados? Bueno, claro. No eran derechos con deberes, chicos. Un millón. No eran derechos. Eran derechos, te doy el derecho a que tengan la jubilación, pero sin el deber de funcionario público para conseguir los recursos para que la puedas tener. Pero aparte, cualquiera en su casa, cualquiera en su casa sabe que si no gastás lo que tenés, empezás a hacer la bicicleta con la tarjeta y un día terminás no teniendo nada y te rematan la casa. Claro. Acá no, el Estado es infinito. Entonces acá, con la idea de, porque esto es la magia que había, que el Estado era como un ente súper poderoso del que llovía dinero, ¿no? Y no, es tu propio, es lo que nosotros, lo que todos ponemos y que ellos lo devalúan con la inflación. Eso es nuevo, ¿eh? El aprendizaje, el cambio cultural. Eso es mi ley. Eso sí, eso es mi ley. Eso lo hizo mi ley. Eso fue mi ley. La toma de conciencia de que la plata no es infinita y no llueve. Decían que mi ley no generaba inflación. Claro. Pero eso es un cambio cultural muy interesante. Ahora, si yo me pasé diciendo estos últimos 20 años que la inflación estaba mal. Sí. Ahora, porque gobierna mi ley y baja la inflación, tengo que buscar decir que estaba bien. ¿Me entendés la locura? Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía del periodismo, también hay. Mucho interés, ¿no? Sí, seguramente. Pero hay algunos que lo hacen porque, ¿viste? Porque es la idea de que tenés que ser siempre ultra crítico. Porque a ver, yo no le voy a pedir a Página 12 que esté de acuerdo con el capitalismo porque nunca lo estuvo. Ahora, hay cosas que escucho que digo, pero ahora... Lo pedís, lo tenés, lo criticás. Y es raro, pero... Y es raro. Sí, sí. Entonces, ahí es donde vos decís, che... Claro, ponete de acuerdo. No, porque ¿sabes qué pasa? La gente también nos mira a nosotros. Claro que nos mira y nos reputea. Y me parece súper interesante. A ver, la gente sabe lo que vos decías antes. Sí. Lógico. Entonces, bueno, vos tenés que ser coherente con lo que dijiste toda tu vida. Sí, exacto. Pero la gente ve todo, ¿eh? ¿Entendés? Ve todo, escucha todo, sabe mucho más de lo que nosotros suponemos. Porque, ¿sabes qué pasa? En este momento, creo que... Mirá, yo recién venía hablando con un taxista que me decía, mirá, yo tengo seis meses más para aguantar estrecharme. Porque después ya no lo voy a aguantar. Entramos en zona crítica. Pero lo tenía calculado. Porque la vio. Y decía, acá llegamos a hacer este esfuerzo porque llegamos a un límite muy grande. Y yo no soy de ningún partido, me decía. El tipo, nada, veníamos conversando. Yo creo que la gente hoy está comprendiendo el esfuerzo porque entendió que habíamos llegado al fondo del pozo y después de ese pozo venía Venezuela, ¿eh? Es una toma de conciencia histórica. Ahora tiene que dar resultado. Y creo que si alguien quiere hacerse el gil y no verla, en algún momento la termina pagando. Por eso hay que ser muy honesto en lo que uno dice. Coincido totalmente. Hasta mañana, Cris, querida. Hasta mañana. Un beso.